En las casas pueden existir algunos olores desagradables por diferentes motivos. ¿Qué debes hacer? Pintura fresca. Corta una cebolla en capas y colócala en un plato con agua fría. Deja el plato en medio de la habitación recién pintada. ¡Problema resuelto! Después de pelar esa cebolla, sumerge tus manos en agua con vinagre durante unos segundos. Posteriormente, lávalas con agua y jabón. De esta manera conseguirás eliminar todo el olor. Frascos usados. Lávalos con agua y jabón de lavar los platos. Posteriormente, déjalos un par de horas en el refrigerador. Si quedó mal olor en el refrigerador, absórbelo con una jarra con leche recién hervida. Y recuerda, ¡no te la tomes después!